Yo quiero estar con él, por supuesto, hasta el resto de mi vida quedarme con él. ¿Y por qué mencionaste antes que era lo peor que te había pasado en tu vida? Porque así es, porque él es un cerdo, es una pesadilla. A veces salirme a la una de la mañana porque me corría, porque lo cachaba viendo mensajes en el baño, y le abría la puerta y a manotazos me sacaba de la casa.